Buenas, buenas, buenos a todos, soy Acquard Gaming, yo soy Acquard como siempre y seguimos, seguimos con este gameplay Ah, ¿por qué me ponía tan serio, no? Bueno, seguimos con este gameplay, que es el Metro Last Light Eh, ¿recuerdan el último episodio, no? Bueno, vayan a mi canal y véanlo Y si lo recuerdan, entonces sabrán que estamos yendo a recatar al pelado este, Pavel, que es el que nos ayudó a nosotros en papel antes Y ahora tenemos que retruir el favor, porque si no, seríamos malas personas Y bueno, Neem, neem, eres uno del Tilip-Cámaras de todo la vida, ahora sácame de aquí Bueno, dale, dale, mierda, viene por mí, me van a colgar, bueno, vamos a tener que saber la vida al pelado Y rápidamente, rápidamente vamos bajando, dale, móvete amigo continue Y espero que no estén escuchando mi ventilador de fondo, son canóitos, terrible, tremendo, espectacular, increíble Y bueno, tengo calor Así que, mángenselo Bueno, es así Continuamos aquí por el túnel Espero hacer este gameplay pronto Porque no puse cronómetro y ahora sí Genial El anterior Lo hemos hecho en unos 20 minutos O menos No recuerdo, pero nos movimos como ninjas Nos movimos como ninjas Para poder lograr La misión Y ahora esto Todo lo está haciendo solo El personaje, sigo sin mira No sé por qué no tengo mira Pero bueno, qué sé yo Con esto me alcanza a apagar Y ya me está guardando Ya me está guardando A ver, no se pueden abrir ninguno No Bueno, apagamos Puto auto de mierda No hay balas, no hay nada, no A ver acá Genial A ver acá Genial Uh, me están dando un montón de balas Se debe venir algo jodido acá, eh Bueno, aquí tenemos que continuar Uh Será que tengo que pasar sin que me vean Medio compliquete Y esto, eh Medio compliquete Y bueno, vamos a ver Como hacemos Y bueno, vamos a ver como hacemos Todo lo que quieras las 24 horas Y todo gratis Mientras tanto ve al puente Y entérate de que se está cogiendo por ahí La verdad es que podrías ir tú mismo Estamos a full con las luces Hay que ir apagando las luces Todo un quilombete Apagate Mierda, casi me ven Casi me ven Encima tengo el volumen re bajo O sea que cuando me estén por ver Yo me da cuenta Ah, que apagá Ahí está Me me ha apagado la luz El hijo de Perfecto Perfecto Y bueno Hasta acá llegamos Hasta acá llegamos Sigilo total Soy el maestro Toma Tomate un pochito Amigo Ahí estamos Estamos a full Estamos a full Solamente nos vamos a perder Un montón de cosas De no Venir por aquí Pero Pero La ventaja es que tenemos que hacer esto Rápidamente Rápidamente Así que Vamos a Irnos de una No Quiero andar ahí No dispares, tío Coge lo que quieras Pero no me mates No puedo cerrar la puerta No, esto no es el outlast Que puedo cerrar todas las puertas Se meten Con uno de los suyos Cabrones Coño de tu madre Callar Callar Que ni se te ocurra Abrir la boca Porque te meto un tiro No, no, no Ahí está Sosamente Me asusté Atención Siguimos en el Pero si tú Se usan Han suelto Siguiendo Siguiendo Vigilando Ups Tengo muchos cuchillos Pero como no los estoy usando Este No me gusta esto de Ya que hay mucha luce La verdad Quería otra arma Yo a esta no me gusta mucho A ver esta ¿Cuál es? Ah, es la misma arma de mierda Anda a cagar Motequín Ya tengo A ver Allá hay soldado Así que hay que ir por acá Bueno, esto Como es esto No hay luce Ya la pasamos por aquí Acá no se puede abrir Volve para acá Peladín Vale, viejo A dormir A dormir Me da todo Perfecto Ya la pasamos Agachadito Por aquí Y ya no nos ve nada 10 puntos Viejos 10 puntos Y nos metemos por acá Más balas Ya tenemos todos Perfecto Pero pasándola Como unos campeones En tiempo récord Sinceramente Lo pensé que jugaba tan bien Lo pensé que jugaba tan bien Acá hay más cosas Parece No sé qué es esto Ups Puta madre Puta madre La cagué La cagué La cagué Voy a subir un poco de volumen Porque si no No escucho nada No, no, por acá No, no, por acá no Estoy seguro que es por acá Ryo La madre Justo me tenía que ver Este negro La cagué Pierda La mancha de sueño Me está jugando ¿Cómo? Puta La cagué La cagué La cagué Solo eran imaginaciones Mías Tendría que haberme unido Al cuerpo de ejecutores Puta madre Si me mira para acá Cagué Ah, bueno Estoy ahí Estoy ahí Con la puntería Apágame la luz Estoy ahí Con la puntería Sin la mira No puedo apuntar a nada Soy un desastre Soy un desastre ¿Qué es esto? Por acá no es por donde yo bajé O se parece mucho Nada más Ah, no, sí Por acá es por donde yo bajé Y entonces Ah, ¿será que toqué por abajo? Qué boludo O sea que yo Hice todo esto al pedo Bueno Vamos a bajar por acá Entonces Si es para abajo A ver Podemos abrir esto Esto no es nada Vamos a agarrar mi cuchillito Quedo por ahí ¿No se puede? No Mi cuchillo Cuchillo peor Si si sí Si sí 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 Y bueno Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar comment kysel ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Alguien ahí? Una voz de ultratumbo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Hola, ¿Quién habla? Hola. ¿Quién habla? Dale, decidme quién sos, negro. Cali, Cali. Cali, buenísimo. Bueno, me acabas de cagar la edición de un video. Buenísimo. Está todo bien, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Esto va a salir en YouTube. Buenas palabras para el público. Hola. Buenísimo. Nada más, ya está. Bueno, ya está, negro. Te voy a sacar del aire porque vamos a terminar en problemas y no. Mil disculpas. No pasa nada. Nos vemos. Buenísimo, buenísimo. Están viendo, carajo. Ahí está. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo creo que hay algo por acá abajo, ¿no? Bueno. ¿Hay algo por acá? Un cadáver. Bien, bien, bien. Bueno. Buenísimo, buenísimo. Seguimos, seguimos. A ver si hay algo copante. No. A ver. No veo la luz de mierda que me estaba haciendo. Bueno, bueno. Pasan muchos autos, pero nosotros estamos pasándolas como un campeón. O sea, totalmente. Totalmente total. Apagamos la luz, como siempre. Es muy importante andar a oscuras. Bueno, acá no podemos hacer más nada. Qué pasó, qué pasó, viejo. No me vieron, no me vieron. Tranquilo, tranquilo. Pero la pucha. Casi que está complicada. Bueno, yo por acá no veo a nadie. Está todo bastante tranquilo. Que se diga. A ver, podemos pasar, ¿no? Pasamos, pasamos, pasamos. Pasamos. Acá hay mucha luz. O sea, de acá ya me están viendo. Solamente puede estar acá. Me paro. Me ven. Me agacho. Ya no me ven. O sea, que si llega a haber alguien arriba. Parece que no había nadie. Ah, mira, acá hay uno. Claro, claro, imaginación. Solo la imaginación. Ok. Yo no estoy acá. Para nada. Ahí está. Venís, venís, venís. Vale, venite. Venite. Puta, vale, igual no sabía qué haces. Mientras que no me mueres, está todo bien. Sí, y vos te vas a dormir. Te vas a dormir, negro. Muy bien. Perfecto. Por acá no es. Supongo que hay que ir a subir, entonces. No sé. Uepa. A dormir vos también. Perfecto. A ver qué hay acá, qué puedo agarrar. Esto no se puede agarrar. Pero tampoco. Balas. Más balas por acá, no. No, no sé que no. Muy bien. Muy bien. Está medio oscurito el juego. No sé si ustedes ven algo. Estoy muy seguro si hay que ir por ahí arriba. Pero bueno, vamos a intentar. Vamos. Yo de muchas vueltas, eh. Eso es verdad. Voy desmayando gente por todos lados. No sé si es realmente necesario hacerlo. Yo creo que hay que ir por allá arriba. O a la cabina. Ah, la cabina esa creo que hay que llegar. No lo sé. No hay luz acá. O sea, yo paso tranquilísimo. No hay luz acá. No hay luz acá. Guardias, si no tenéis nada que hacer ir a la puerta 2. La alarma indica que está abierta. Bueno, no sé, yo pasé de una, me mandé Perdón que no esté hablando mucho, pero la verdad me mandé como un campeón Y estuvo buenísimo Y adivinen qué, sí señor, terminó este episodio del Metro Das Light Y ustedes, mis queridos camaradas, podrán ver si salvamos al pelado Pavel El próximo episodio de Aqua Gaming En este canal, yo soy Aqua Gaming Porque hay, los matan o no Toma, bueno está bien, vamos a hacerlo acá, ya está, pobre Pavel Mirá, mirá, casi lo matan Toma, cortame morite Y ahora vamos a ayudar a este negrito Ahí está, salvamos a Pavel Listo, tan contento de que lo salvamos, ahora sí Nos vemos en el próximo episodio de Aqua Gaming Yo soy Aqua, les mando un abrazo Los quiero un montón Espero que la hayan pasado re bien Disfruten de los gameplays Adiós